No te voy a hablar, fueron los discípulos que tienes que demorar Viajaré en mi paso, por tu entierro traslojar Colgado en tus sueños, no debes cañar, ya me sabía Seguí que un héroe estaciona, tus libros de la mañana te debes cortar La lloradita de mi casa, la lloradita de mi casa Que te voy a hablar, que te voy a hablar Que te voy a hablar, que te voy a hablar Oh, si tu entierro va a estacionar, tus gritos de la mañana te debes cortar Y si la tormenta vuelve a tomar, tus gritos de la mañana te debes cortar Tus gritos de la mañana me vienen por el mar Tus gritos de la mañana me vienen por el mar Esta bonita melodía que dice ¡Vámonos! Un, dos, tres, vamos Aquí en Leal Rodríguez No se ve que entonces aquí todos son bien pinches felices Porque a nadie le han roto el corazón Esta canción se llama Tanto amor me marea, me lo quiero quitar ¿Quién me hizo este empujo? Me lo habrá de curar Si el sonrido del viento o las olas del mar No te traerá mi puerto, ¿cómo me salvarás? Y en la oscuridad, mis sabiendos no se oirán Solo en la mesa, que no un día, un día, un día, un día Como la vida, un día, un día, un día, un día, un día, un día Soñaba con que el tiempo nos pudiera esperar Diferencia de Cádiz, donde me importaba La luna brilla y mi muerte maravillará Toma la fe y me sale, se queje de alba en azul Nunca más, nunca más respirar Jamás, nunca más respirar Jamás, nunca más va a regresar Diferencia de Cádiz Jamás, nunca más respirar Jamás, nunca más capacitar Jamás, nunca más va a recordar Diferencia de Cádiz La Luna Runa Salto amor de María Fue como levita, fue morir en tu aliento, en tu sufro falta Si tu historia y la mía, se vuelven a mezclar Con un beso mi vida, fue por resucitar Jamás, jamás, va a respirar, jamás, jamás, va a paritar Jamás, jamás, va a recordar, que sea muy simple Jamás, jamás, va a respirar, jamás, jamás, va a partir Jamás, jamás, va a recordar, que sea muy simple Jamás, jamás, va a recordar, que sea muy simple ¡Ea! ¿Cómo está la gente? ¡Wow! ¡Qué chido! Estamos muy contentos, les repito. Y hoy estamos haciendo las últimas promociones para la venta de boletos del Festival Escatex, aquí con camarada Chava. ¡Bienvenidos, brother! La super oferta, que no me la sé, que son tres boletos al precio de super descuento y se regalan uno, ¿no? Exacto. Porque el boleto normalmente estaba costando 270, este cuesta 220, compras tres, te regalan uno. Esto fue por cortesía de... Dioscatex. De Dioscatex. Muy bien. Yo pensé que era de Corona. Pero de Manuel Corona, porque es el que viene anunciando todo el que... ¡A huevo! ¡A huevo! Entonces, esta canción que sigue es una venita melodía. ¿Se llama a la gente que le gusta el mezcal? ¿A quién le gusta el mezcal? Esta es una canción nueva también que viene en nuestro disco y se llama Mezcal y para todo mal. Come mezcal y para todo bien. También. Los tiempos muertos, sabes nunca los me dan su ciudad. Palabras dijiste, hay palabras que no puedes perdonar. Yo tengo una deuda con la vida, la quiero pagar, la quiero salvar. ¡A huevo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!